Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hay una cosa muy interesante en el día de hoy que nos llena de emoción porque estamos celebrando ciertas cosas, pero yo aquí en lo personal quiero mandarle un abrazo enorme a Julia Carrera de Freitas que hoy es su cumpleaños, te queremos, te recordamos y bueno ya sabes que es un tamaño del tamaño tuyo, así grande, grande, grande y muchas bendiciones. Ahora sí, entrando en materia del programa, ustedes ven que estoy así como acelerada, es verdad, lo que pasa es que andamos contra el tiempo y estamos también esperando que llegue nuestra invitada del día de hoy que ya está en camino, así es que, o sí creo que ya está en la puerta, pero sin más demoras vamos a iniciar con el primer segmento porque hoy iniciamos celebrando algo que para todos en la familia es muy especial, vamos a ver. Para aquellos seres que amamos, que queremos, que idolatramos y que para nosotros representa quizás una de las cosas más especiales en la vida, desde ahora feliz día de las madres que el 10 van a estar celebrando su día internacional. La palabra madre viene del latín mater, materia, matriz, y la palabra mamá viene del latín mamma, que es teta, y también ama, que es amor. Sin embargo, más allá de su definición etimológica, ¿qué significa madre? Hoy no lo definiremos nosotros, cada uno de ustedes por favor piense para ti, para cada uno de ustedes, ¿qué significa la palabra madre? ¿Qué significa ser madre? Y envíanos tus comentarios, lo vamos a estar reservando, lo vamos a estar leyendo y después lo podremos compartir. Mientras tanto, y ustedes piensan en eso, queremos compartir con ustedes algunas frases y algunos pensamientos muy lindos que encontramos en las redes. Vamos a ver. Amo tu mirada de ángel, la ternura de tus besos y tu bondad al actuar, eres un ser admirable, eres una verdadera bendición, querida mamá, por toda la vida estarás en mi corazón, feliz día de la madre. Para el hombre que tuvo una buena madre son sagrados todas las mujeres, eso es muy cierto, Richard. Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre. Edwin Chapin Madre, tu amor es verdaderamente ciego porque me empezaste a amar antes de ver cómo era. Para todos esos seres tan maravillosos, feliz día. Y como siempre decimos aquí, no esperemos solamente un día al año para poder decirle a ese ser que queremos cuánto vale para nosotros. Todos los días deben ser días especiales, así es que feliz no día de la madre para todas ellas y feliz día no del padre para todos ellos. Vamos ya a nuestro próximo segmento. La cápsula histórica de la semana. Y bien, hoy, 8 de mayo, sí tenemos algo que conmemorar. El Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Un día mundial para celebrar la singularidad y la unidad de nuestro movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La idea del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna surgió después de la Primera Guerra Mundial cuando en la, pongamos así, decimocuarta, perdón, me espalaron a mí, no. Conferencia Internacional de la Cruz Roja se debatió una acción anual que pudiera llevarse a cabo en todo el mundo, que fuera una importante contribución a la paz. Finalmente, se eligió el 8 de mayo, porque es el aniversario del nacimiento del fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja, Henry Dunat. El primer Día Internacional de la Cruz Roja, como solía conocerse, se celebró el 8 de mayo de 1948. El título oficial del día cambió en el tiempo y pasó a llamarse Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 1984. Hoy, el día es una oportunidad cada año para celebrar nuestra red de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para reafirmar su nuevo compromiso increíble con la humanidad, cómo reflexionar sobre los nuevos principios y fundamentales. Además de esto, tenemos también que analizar un poco sobre la simbología. Los símbolos de la Cruz Roja, adoptado bajo la Convención de Ginebra original en 1864, su diseño es una inversión de la bandera suiza, reconocida la conexión histórica entre Suiza y la Convención de Ginebra original. Luego tenemos la Media Luna Roja, creada a fines del siglo XIX, para evitar las connotaciones religiosas percibidas en el emblema de la Cruz Roja en cientos de países. Fue reconocido formalmente por la Convención de Ginebra, actualizada en 1929. El cristal rojo, poco conocido por algunos, se estableció en el 2005 para aumentar la protección en situaciones donde los emblemas existentes pueden ser respetados como neutrales. De esta manera vemos, amigos, que no importa cómo lo pongamos, siempre este emblema tendremos en cuenta. Para mí, en lo personal, el símbolo del cristal me parecía algo novedoso, no lo había tenido contemplado, hasta que estuve investigando un poco y aquí lo tenemos. Cruz Roja, Media Luna Roja y Cristal Rojo representan exactamente al mismo grupo de ayuda social y de salud a nivel internacional. Para todos ustedes, feliz día y bendiciones en esa labor tan hermosa que hacen. Seguimos con más, vamos a una breve pausa y venimos con las noticias. Cuando mamá se fue, me dejó un jarrito, que pronto se quedó sin agua. Y aunque papá trataba de calmar mi sed, su propia sed lo abrumaba. Pasé mi vida buscando jarritos, que una vez vacíos se quebraban. Hasta que un día descubrí tu surtidor, justo cuando más sediento estaba. Como flor en el desierto, necesito tu palabra, yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba, quieres saciarse mi esperanza. Hoy sé que aquel jarrito que me dio mi vieja, fue tal vez su herencia más preciada. Y es que cuando a flor de labios vuelve a arder mi sed, es señal de que me fui sin darme cuenta. Y es tiempo de regresar, al caro manantial de tu verdad, que da vida y alimenta. Ay, como flor en el desierto, necesito tu palabra, yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba, quieres saciarse mi esperanza. Como agar en el desierto, 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 como agar en el desierto. Y como la samaritana, yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba, quieres saciarse mi esperanza. Como agar en el desierto, necesito tu palabra, yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua. De tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba, quieres saciarse mi esperanza. Como agar en el desierto, como la samaritana, yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. Gracias. 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 Una ventana a la cultura. Volvemos, estamos ya con todos ustedes, gracias a los que se están conectando en este momento. ¿Y en qué momento del programa estamos? Justo en el que me encanta también. Compartir la cámara con mi querido amigo Jesús, con las noticias del día, que por supuesto, yo sé que nos va a traer buenas noticias. ¿Cómo estás? ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes? Yo te estoy haciendo esta presentación importante y tú te ríes. Que falta la cortina. Ah, bueno, no importa, pero yo sé que viene la cortina. Vamos a venir a la cortina y ya se está preparando. Lo que es noticia en una ventana a la cultura. Faltaba la cortina y sin cortina no vamos a iniciarnos, nos oponemos. Bueno, un poquito de luz para ti ahora en este momento. Oye, sí, estoy como oscuro aquí. Tú estás oscuro, bueno, no sé. Sí, no sé. El tema es que yo te estaba haciendo esta introducción porque tú sabes que para mí tú vales mucho. ¿Qué qué? La introducción especial que te estaba haciendo. No todos los días te introdujo con este cariño. Ahí estoy un poquito más iluminado. La gente va a creer que estamos en un programa de bromas. Lo que pasa es que estamos de luto, no mentiras. Ay, por favor. Vamos ya a las noticias que se nos va el programa. Panamá te queremos. Cuéntanos qué tenemos para hoy. Bueno, noticias en nuestro segmento político. Hoy vamos a hablar. No, mentira. A Yulina no le gusta nada de eso aquí. Pero bueno, no podemos. Es noticia, es noticia. Vamos a ver qué tiene. Es noticia y no podemos dejar de hablar. Obviamente que acabamos de salir de las elecciones. Que dentro de todo lo que esté pasando, dentro de quien haya sido el ganador, quien sea, pues, entre comillas, todo fue algo, ¿cómo diríamos?, democrático. Aunque todavía hay situaciones en este momento que nos quieren mandar una señal que no es totalmente democrático. Hay problemas todavía en ciertos circuitos con algunos candidatos que ya habían sido extraoficialmente proclamados en lo cuanto a la asamblea se refiere a las curules, pero obviamente están los ánimos, están los ánimos fuertes. En Penonomé dicen que van a impugnar esa curula ya, esas elecciones allá. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Acá en el 8-4, que es el área que termina en San Francisco, en San Francisco y todo para allá, también hay problemas con una candidata del partido Moca. Hay problemas también con esa candidata. Alguien del partido de RM le quiere quitar la curul. Dicen ellos que hay una suma mal y obviamente, pero bueno, ahí hay muchas quejas, hay muchas cosas entre lo que se dice, obviamente, aparentemente ella es la que lleva la ventaja de ganar, pero bueno, ahí están también sus cosas. También en el 8-3, también, cuando todo estaba tranquilo, de repente también ahora salieron de que primero con Paulette. Oye, Paulette, felicidades, pero fíjate que quisieron quitársela. Yo no sé si ya Paulette, ya ahora sí le confirmaron oficialmente, pero aún no, porque también le quieren quitar la curula a Paulette y a otro chico independiente, ¿cierto? Barboni. Oye, Badboni, no Badboni, Badboni. Ay, por favor, ni lo menciones. Bueno, imagínate, y obviamente también dicen que es ilegal y ahí están las peleas. Mira, hay que prestar atención, este programa no es político, yo tampoco, pero me toca en el otro programa, por eso es que hablo en tema de noticias de lo que está pasando. Así que si usted quiere saber más, ahora en el día, ahí sí damos duro, pata y puñeta y todo. No, el tema es que igual es parte de la cultura todo esto que está pasando y por eso también es necesario comentarlo y hablarlo, porque este programa se trata un poco también de eso. Y la forma en la que se manejan las cosas, lo cierto es que seguimos viendo enfrentamientos, seguimos viendo problemas, papeletas que salen caminando por las puertas, o sea, cosas que ya hemos vivido. Mira, vienen ver aguas. Sí, o sea, lo que quiero decirte es que ya pasamos por aquí, nosotros, bueno, los que hemos ya vivido algunas, varias elecciones, sabemos que estas cosas ocurrieron y siempre nos quejamos. Ahora, en este momento de nuestra vida política o de país, no deberíamos estar viviendo todavía ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí es notorio es la reacción del pueblo alrededor de esto, porque antes lo veían pasar y nadie se metía, pero ahora sí están tratando de contrarrestar este tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a entrar más en el tema y yo sé que tú vas a tocar eso. En el programa que sigue para todos, y acuérdense, al día seguido de este, a nivel nacional, también se ve el programa al día, el noticiero con Jesús. Bien, pasamos a otra noticia. Sí, pero es importante también recordarles a todos que estemos pendientes de lo que está pasando, porque también, saludos a Bocas del Toro. Ahí yo puedo decir que esa parte de la población habló, y si habló, es porque están felices. Entonces, bueno, ya, por lo que sea, pero están los votos. Así que, felicidades a Bocas del Toro. Le deseamos mucha prosperidad y éxitos. Bueno, ahora sí vamos cambiando de tema, porque son lamentables estas cosas. Por eso ya le podemos poner un poquito más de luz. Sí, 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 estamos así como en, yo no sé por qué no hay luz. No, le puede ser, una de las lámparas está. No será una de las cámaras que hay que adaptarlas, hay un poquito, para ver si cambia. Antes de entrar. Pero bueno, no importa, con luz o sin luz, igual nos vemos bien. Cuéntame, cuéntame, que yo quiero oír noticias. Con luz y sin luz, igual nos vemos bien, así que no hay problema. Señor. Señor. Además, esta majestosa voz, ¿quién la...? Mentira. Ok. Bueno, vámonos con temas interesantes que tal vez no todo el mundo le ha dado seguimiento con todo el tema de la política. El día lunes, ¿cierto, Janio? El Papa Francisco reciben o hacen la juramentación de los nuevos miembros de la Guardia Pontificia, esa Guardia Suiza tan peculiar, ¿cierto? Tan peculiar con su... Yo dije que me iba un día de esto a vestir con todo respeto con eso para ver. Se ve chévere, de verdad que no es por nada. Yo ya te quiero ver. Mira lo que acaba de comprometerse, todos ustedes son testigos, yo voy a esperar el día. Tengo que buscar primero el uniforme. A mí no me... ¿A qué se puede mandar así? No importa, pero si quiero ver con el pantaloncito, todo así acomodadito, el castillo. Mira, con todo respeto, es curioso, porque de verdad sí, eso que dice Janio, también lo mencioné, que digo, no estoy faltando el respeto, es que es un uniforme curioso que si tú le quitas el casco y la armadura del pecho, parece como si fuera un arlequín. Es que están vestidos desde como se formaron, es el uniforme tradicional. Todos los soldados se vestían así en esa época, o sea, el uniforme que amo hacer. Exacto, bueno, vamos a ver un poquito... Mejor que sea ese y no el de los escocés. Ah, ok. Bueno, vamos a ver un poquito de información sobre este tema y también ese mensaje que el Papa Francisco les envía a estos nuevos, a estos nuevos miembros de la, ¿cómo es? De la, no iba así, de la Fuerza Armada, no, de la Guardia Suiza, perdón, Pontificia. Cambia el chip, vamos. Este lunes, 34 nuevos reclutas de la Guardia Suiza juraron fidelidad al Papa en el patio de San Damaso, en el Vaticano. Cada 6 de mayo se conmemora así el aniversario del saqueo de Roma en 1527, en el que 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII frente al ejército de Carlos V y solo 42 sobrevivieron. Por la mañana el Papa recibió a los reclutas y le recomendó alimentar la vida comunitaria yendo contra corriente. Cultivar activamente la vida comunitaria, para ello es necesario ir un poco contra corriente, dado que hoy está muy extendida entre los jóvenes la costumbre de pasar tiempo libre a solas con el ordenador o el móvil. Por eso también les digo a ustedes, jóvenes guardias, vayan contra corriente. Por favor, a contra corriente. Es mejor utilizar su tiempo libre para actividades comunes, para conocer Roma, para momentos de fraternidad en los que contar y compartir, para hacer deporte. Para el Papa se trata de un día siempre esperado y bienvenido porque es una ocasión para expresar públicamente su gratitud por la presencia y el servicio de la Guardia Suiza. La gratitud se dirigió también a las familias de estos jóvenes porque si están aquí y si están bien educados se debe en primer lugar al ambiente en el que han crecido, les dijo. Y dirigiéndose a los propios guardias, afirmó sentirse contento porque mantienen un excelente espíritu de cuerpo con un ambiente positivo y respetuoso en los cuarteles, un comportamiento cortés hacia los superiores y los invitados a pesar de los periodos a veces largos de servicio intenso y fatigoso debido al hecho, admitió el Papa, de que numéricamente están un poco por debajo del efectivo. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Este es el versículo del Evangelio de San Mateo que da pie al comandante para detenerse en el valor del servicio. Cita a Madre Teresa de Calcuta que no dejaba de señalarnos, dijo lo que más falta en nuestro mundo, amor, humildad y paz. Luego menciona una oración que le regaló la Madre Teresa en un folleto. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. El capellán insiste en que lo que nos hace progresar como individuos y como sociedad no es la expectativa de recibir algo de los demás, sino la voluntad de cada persona de dar algo a los demás. Sin entrega, la vida humana, su florecimiento y su desarrollo tienen dificultades. Bueno, permiso. Ahí está entonces información de lo que estábamos hablando, el consejo que el Papa Francisco le da a los guardias. Que mira, que ese mismo consejo se lo debemos mandar a la Policía Nacional de Panamá. ¿Cuál? Que no pierdan el tiempo en el celular. Claro. Oye, es cierto, hubo un caso por ahí con una chica en el metro de Panamá en la estación, no sé si de... ¿Cómo se llama la estación esta? Se me fue el... No, yo creo que es la que está acá hacia Villalucre, por Villalucre, una de esas estaciones. Un caso bastante curioso con un muchacho en un elevador y obviamente no había ningún policía por ahí. Y resulta que, dice que los policías que estaban por ahí lejitos, todos con su celular en la mano. Y es curioso, porque yo iba manejando en estos días y me puse a ver a todos los policías que veían el camino. No es mentira, hagan el trabajo para que ustedes vean. No, inclusive en la carretera. Todos están así, ¿ves? ¿Y hacen de qué? En la carretera también. Los que están vigilando lo de la velocidad en las carreteras también los he visto. Ojalá el señor presidente que tenemos ahora nuevo, que de verdad se le ve que tiene temple, haga que al que ponga como director de la policía, los ponga... Digo, no está mal que chateen, pero ¿cómo tú vas a estar... Ese tipo de trabajo que lo que necesitas es estar alerta. Ustedes se dan cuenta que, como volvemos al mismo tema otra vez, ¿no? No, no, no. Pero es que es válido, porque este consejo que les da el Papa a la Guardia Suiza es correcto. O sea, no perder tanto tiempo. Se iba a comentar, perdón que me salga del tema, pero ¿viste qué bien se veía el Papa? Eso a mí me gustó, me llamó la atención. Fíjate que la otra vez le iba a comentar a Janio también en el programa al día, que habíamos colocado algo del Papa, que yo les iba a comentar, y ahora que tú dices eso, y yo no lo comenté, se me olvidó, el Papa Francisco se le escucha el tono de voz totalmente diferente hace un par de meses atrás. Lo vi sentadito, bien rectecito. Y es que la voz, tú lo notas en la voz, es una voz ahora con más... Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Eso me alegro, eso me alegro. ¿Alguna otra noticia? Bueno, y se prepara para un viaje largo, ahora en septiembre. Por primera vez va para países de Asia. ¿Alguna otra noticia así como... Claro que sí, tenemos. Muy bien, entonces seguimos, seguimos, porque se me va el programa y después el otro me dice que andamos tarde. No, 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 esta noticia es trágica y de verdad que sí, y son lo que está provocando las lluvias en Brasil, 75 fallecidos, aunque esto era ayer, hoy ha aumentado las cifras, ya van como 90 y tantos de fallecidos debido a las inundaciones. Entonces vamos a seguir. La realidad de gran parte de la población en Río Grande do Sul es la misma desde hace varios días, lluvias e inundaciones, algo que tiene a los habitantes de la zona preocupados, con decenas de muertos y desaparecidos. Mi suegro está todavía desaparecido y hay otras personas que conocemos que aún no han sido rescatadas. Y las autoridades de todo el país desplegadas por las lluvias, catalogadas por el gobierno como de muy alta gravedad. Necesitamos algunos insumos como las tarjetas que está entregando el ayuntamiento para conseguir agua o kits de higiene o kits de limpieza y colchones que la gente necesitará para regresar a casa de inmediato. Este no es un fenómeno aislado. En los últimos años se han visto inundaciones recurrentes en el territorio de Río Grande do Sul. Pero, ¿por qué? En menos de un año, Río Grande do Sul ha enfrentado otros fenómenos climáticos como ciclones, que también causaron destrucción. Los expertos indican que, entre los factores a destacar, se encuentran el fenómeno climático del niño o la presencia de frentes fríos, que mantienen las lluvias en esa región en concreto. Y también la crisis climática, que afecta a todo el mundo. Y también a Brasil, un punto que los científicos ya han demostrado vuelve más extremos los fenómenos naturales. Por el momento, en el caso de Río Grande do Sul, se espera que las lluvias sigan durante este domingo. Bueno, efectos del clima. Obviamente va involucrado también el cambio climático. Muchos factores, muchos factores. No solamente la temporada de lluvias. Entonces, bueno, eso que yo le decía ayer, que nos tomemos de ejemplo. No esperemos que, mira, ahorita, si no me equivoco, si usted se asoma afuera, parecía que fueran como las 6 de la tarde. Está bien oscuro, así que quiere decir que puede que llueva. Todas estas lluvias que no nos van a agarrar de sorpresa, porque ya lo habían dicho. Hay que limpiar las zanjas, todas estas cosas, porque todo eso va a provocar inundaciones. Así que a estar pendientes en ese tema. Bueno, eso es un tema que venimos también desde cuantos años con la limpieza de las alcantarillas y las cosas. Y la culpa no es de las autoridades, es también de nosotros. Mira, es que si tú supieras lo que sacan de esas alcantarillas, no te puedes imaginar. Yo digo que hay que ir a los lugares más altos y multar a toda esa gente también. Porque obviamente ahí arriba los tiran, el río se los trae, les llega acá, tapan acá abajo y acá son los que se llaman. Es terrible, terrible, terrible. Bueno, esas cosas que hay que ir mejorando y esperemos. Por otro lado, tengo dos últimas noticias. Rapidito, ¿a ti qué te gustan los pandas? Sí, me encantan. Bueno, esto es lo que... Mira, vamos a ver primero una fotito, vamos a ponerla ahí, cuando te tienes que adaptar a vivir en otro país. ¡Pero eso no es un panda! ¿Qué es esto? Bueno, yo sí lo había visto a estos perritos. Bueno, cuando eres un perro tienes que sobrevivir en China. Improvisa, adáptate y supérate. Ahí, hay que buscar el trabajo como sea. Bueno, esto viene porque un zoológico quiso engañar a los que fueron a ver el famoso show de pandas, bueno, a ver los panditas fue. Y, adivina, vamos a ver el videito y ustedes me dirán. No puede ser. Si tú lo ves de repente, puede que de repente te diga, ¡ay, un panda! Pero ya cuando te quedas viendo así ciertos movimientos, te das cuenta que no. Bueno, un zoológico quiso engañar a su público en China, por allá, imagínate para que tú veas. Increíble. Bueno, yo sí tuve la oportunidad, gracias a Dios, en China de ir al parque de los pandas. Ah, eso es una cosita. Muy bonito, muy bonito todo. De hecho, tengo unos panditas ahí que me regalaron. ¿Y dónde están? Ah, en mi casa. Ah, ok. En mi casa está. Pero bueno, y por último, también estuvimos, no sé si te enteraste, creo que fue esta semana, el Día Mundial del Perro Guía. Algo muy bonito. Y con esto yo me voy a despedir, pero presten atención y yo sé que te va a encantar este videito. Este perro crecerá fuerte y sano. Recibirá el afecto de mucha gente. Y completará su entrenamiento para guiar a una persona ciega. Esta es la historia de cómo lo hacemos. La gente piensa que cuando llegamos a la fundación del Perro Guía es como un supermercado, donde te puedes coger el perro del color que sea, rubio, negro, pastor alemán, y no es así. La aventura comienza aproximadamente dos años antes. Desde el nacimiento y en la fase de lactación, tenemos muy en cuenta el ambiente en el que se desarrollan los cachorros. Proporcionamos a la madre un ambiente tranquilo, un cuidado suave, que ella a su vez va a transmitir a los cachorros. Intentamos que esté el mayor tiempo posible con ellos, porque le enseña muchas pautas de comportamiento a los cachorros, que luego van a revertir en su trabajo como perros guía. Conseguir que una persona ciega se mueva, recorra las calles de cualquier pueblo o ciudad, de forma totalmente independiente y segura, tan solo con la ayuda de un perro guía, es una labor de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y esto es lo que hacemos aquí, en la Fundación 11 del Perro Guía. Las seis horas que dura mi horario en la universidad, pues se queda tumbado, tranquilo, relajado. O sea, solo faltaba que los aminaran a él. Para mí supuso una gran independencia cuando estaba trabajando, ahora mismo estoy jubilada, y sobre todo una movilidad mucho más ágil. Poder engancharte a él para llevar a tu hija a la guardería, para entrar en la pista, para conseguir éxitos, éxitos muy bonitos en tu vida, y todo lo más importante, un futuro extraordinario. Desde sus inicios, la Fundación 11 del Perro Guía ha conseguido que miles de personas ciegas mejoren su movilidad, gracias a la excelente preparación y entrega de sus perros. Unos animales que disfrutarán de una vida plena, y que llegado el momento de la jubilación, permanecerán junto a sus dueños, disfrutarán de una nueva familia, o regresarán a la Fundación, donde los recibiremos con el mismo cariño con que les vimos crecer. Bueno, ahí está, para que vea que yo también traigo temas positivos, y qué bonito, de verdad que... Qué hermoso. Que es algo maravilloso, ¿no? Bueno, bueno, ahí está, cosas que los animalitos hacen por nosotros también, por eso que hay que cuidarlos, quererlos, y bueno, ahí está todo el ejemplo. Bueno, con esto yo me despido. Sí. Gracias. Ay, mire, y la otra me dice, sí, como que dice, ya vete. Sí, te vas a despedir. Pero bueno, ya me voy, tranquilo. Recuerden, nos vemos, nos vemos a la una en Aldía, aquí mismo, en esta misma plataforma, y también, si no nos puede ver, nos puede escuchar a través de los 94.1 FM en todo el territorio nacional, bueno, en todas las frecuencias de esta emisora, en todo el territorio nacional, así que no hay excusa para no escuchar Aldía. Ahí sí vamos a hablar bien, sin que Yulina nos esté, nos esté ahí censurando. Está insoportable. Bueno, chao, chao. Hoy que le di una bienvenida como nunca. Vamos con la intención de oración del Papa Francisco y nuestra invitada en el día de hoy. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre, o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de la demás persona. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas, crezcan en su camino vocacional, a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria, que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. Bueno, ese fue el mensaje de nuestro querido Papa, entonces, de estar muy pendientes también de todo lo que acontece sobre ese tema para este mes, y además de eso, bueno, recordando un poquito lo que nos comentó Jesús en el clip anterior, sobre lo que estuvieron celebrando, decía que todo eso también está dentro del servicio, y estos temas tan importantes que compartimos. Y ya estamos en este momento especial del programa, con la espera, y viene prontito con nosotros nuestro invitado. Vamos a ver de qué se trata en este próximo segmento. Vamos a ver. Una ventana a la cultura te trae el invitado de la semana. Y bien, ya la tengo aquí sentada a mi lado, ella es Ana Gabriela Laguna, artista, pintora panameña, que viene a representar parte del Ministerio de Cultura, ella es la jefa de galería del Ministerio de Expacios de Exhibición, del Ministerio de Cultura. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti primero, ¿quién eres? ¿Cómo surge esto de esta beta artística en ti? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Un poquito de ti, los que no te conocemos. Bueno, un placer, si tampoco había venido por acá. Muchas gracias por la invitación, sí, como comentaste, soy Ana Laguna, yo soy curadora de arte, y bueno, ese interés me viene, ya como en quinto año de la escuela, empecé a ir a exposiciones de arte, siempre fui a eventos culturales, pero ahí lo empiezo a pensar como una carrera, como esto en verdad es una manera de vivir, de trabajar. Entonces, así surge mi interés en este mundo artístico y cultural. Así es que no eres tanto, eres curadora de arte. Correcto, correcto. Y desde quinto año, me estoy sorprendiendo. Bueno, el quinto año empieza el interés, ya luego me voy a estudiar, me vuelvo programadora cultural, y después me especializo con una maestría en curaduría de arte. ¿Dónde estudiaste? En Portugal y en España, sí. Ahora no hay ninguna duda al respecto, ella es toda una profesional, por favor, porque decía, bueno, aquí vamos a ver dónde, pero qué bueno, qué bueno que tenemos este talento en nuestro país. Y entonces, cuéntanos un poquito más ahora, te dedicaste, graduaste, llegaste directamente al... Empecé en el Museo de Arte Contemporáneo, y luego empiezo, estoy reciente en el Ministerio de Cultura, acá trabajando y apoyando. ¿Yo? Sí, ya, ok. Pero sí, me incorporo al Ministerio de Cultura, y empiezo entonces a trabajar diferentes cosas, que pueden ver próximamente, manuales, política pública, todo eso. Y esto de irte directamente a las artes, o sea, porque a veces en Panamá, y lo decimos como un mensaje para todos, sí puedes hacerlo en este país, o sea, es parte de lo que nos alimenta, porque cualquiera diría, bueno, pero curadora de arte, ¿qué hacemos? Hay mucho que trabajar en este país sobre eso, Hay mucho que trabajar, no voy a mentir y decir que es fácil, porque no lo es, trabajar cultura en Panamá, pero es posible, uno tiene que empezar a asistir a los eventos, a conocer, hacer contactos, mandar e-mails, así, para conocer, a conocer, pero es posible, no es fácil, pero con las ganas uno lo logra. ¿Y qué te gustó más? Ahora mismo, que trabajaste en el museo, y ahora estás ya en un ministerio, como tal, ¿te gusta el cambio? ¿extrañas algo? ¿Hay diferencia? Es muy diferente, ambos me ha gustado bastante, he aprendido bastante en ambos sitios, uno sí era más flexible en términos de creatividad, y todo esto, es verdad, pero también en el ministerio he aprendido un montón, me enteré que me encanta hacer política pública, trabajar eso, es un momento, Ok, creo que tenemos una invitada para Jesús, la próxima vez, fue un descubrimiento todo esto, de trabajar para la comunidad. Qué bueno, qué bueno, te has encontrado con, bueno, nosotros los que también manejamos un poco la cultura y el arte en Panamá, este refreno, vamos a ponerlo así, apoyo, refreno, contrariedades, ¿cómo ha sido tu desenvolvimiento en ese sentido? Porque a veces el arte, cogíamos un poquito del apoyo, ¿no? Sí, en términos de apoyo, te refieres a ti acá en Panamá, ¿no? Sí. Sí, hay que buscarlo, y usualmente todos los buscamos en los mismos sitios, entonces este es un gran problema, problema, pero sí, usualmente por suerte, estas personas siempre apoyan en el ministerio, se está haciendo mucho trabajo para poder llegar a las personas, y abriendo estas nuevas convocatorias, estos espacios, entonces sí, o sea, se va construyendo, es algo que se está construyendo. Qué bueno, tú nos venías a dar un mensaje a algo que va a estar sucediendo pronto, así es que vamos al tema, vamos a ver si tenemos un poquito la imagen y que nos explique un poco de qué se trata. Aquí lo tenemos, cuéntanos. Exacto, ese es el Festival de Artes Visuales, el Artes Visuales Fest, esta es la cuarta edición, y entonces estas son convocatorias abiertas, el festival va a tener, pueden enviar propuestas de exposición, propuestas de instalaciones, de performance, Artes Vivas, y también pueden enviar propuestas de talleres que quieren ofrecer, esto es para animar al público a participar y a crear sus propios, crear sus eventos, crear y compartir su arte, compartir su práctica, compartir su arte, la convocatoria cierra el 14 de mayo, así que todavía hay un poquito de tiempo, y el festival sucede del 1 al 15 de julio, y sucede en diferentes espacios, sucede en la Galería de Artes, güey Juan Manuel Sedeño, puede suceder en archivos nacionales, entonces hay que estar bastante pendiente a todas estas actividades. Dices, en Artes Visuales están incorporando cualquier tipo de performance, estábamos hablando, también puede ser originalmente pictórico, diseño gráfico, en vivo también, dijiste también. Exacto, exacto, arte en todos sus sentidos, arte digital, puede ser videoarte, puede ser performance, puede ser instalación, para todas estas... ¿Qué te refieres con instalación? Instalaciones es, a mí me gusta describirlo como, eso que no sabemos si es escultura o instalación, es cuando se interviene un espacio, más que nada. Ah, ok, ok, ok. Que es con más que, también como para ver cómo el cuerpo se maneja alrededor del espacio. Muy bien. Entonces es una, se puede confundir a veces con escultura también. ¿Algún sector dentro de edades, de edades, o lo van a sectorizar? Es abierto, es abierto. No importa la edad. Mayores de 18. Ah, ok, sí, mayores de 18. Muy bien, muy bien, y sin límite, perfectamente. Sin límite, y la participación, visitar las exposiciones, y asistir a los talleres, también es abierto, solo hay que estar pendiente a las redes. ¿Y el público en general? O sea, ¿puedo asistir? Pueden asistir. ¿Alguna boletería? Ah, ok. Pueden asistir, las actividades son gratuitas. Ok. Entonces, ir a la inauguración de las exposiciones, ir a los talleres, pueden asistir. Es solo estar pendiente a cuando sale la agenda. Cuando dices que se abren, ¿hay algún formato? ¿Qué tengo que presentar para la inscripción? ¿El nombre? ¿La obra? ¿Cómo es? Correcto, se tiene que llenar un formulario digital, entonces en este formulario ponen sus datos, y entonces también tienen que poner título de la exposición, o de la obra, un proyecto, tipo un PDF, donde nos pongan de qué va todo, cuál es el objetivo, cuáles son los artistas, si es una colectiva, entonces tienen que entregar un proyecto, ¿no? Es un proyecto, no es simplemente una obra. Exacto, porque entonces nosotros también tenemos que ver, es una convocatoria, entonces el jurado escoge a partir de lo que la persona comparte, entonces entre más información nosotros tenemos en ese PDF, mejor. Muy bien, o sea, va a haber una eliminatoria, vamos a decir, no vamos a decir eliminatoria, vamos a ponerlo en el otro sentido, una selección, exacto, para poder participar, y entonces poder ser presentado en esto. se cierran, y entonces, ¿cuánto tiempo van a tener para que te avisen si es aceptado o no? Si no me equivoco, unas dos semanas, porque el jurado se va a reunir, que es pronto, próximamente, y bueno, por ahí mismo se anuncia, porque también necesitan el tiempo para producir, si no está hecho, entonces. ¿Había otra imagen por allí pendiente, no sé, dentro, o sea, ajá, esto es? Exacto, entonces este es el concurso Roberto Lewis, el concurso de artes visuales, que también está abierta esta convocatoria, son dos cosas diferentes, son diferentes, entonces este es el concurso nacional de arte, aquí se premia una obra, bueno, se premian cuatro, cuatro obras, si no me equivoco, entonces, la idea del concurso, es como validar ese trabajo, es darle el reconocimiento que se merece, la obra y el artista, este concurso, la convocatoria también ya está abierta, de hecho, el viernes vamos a dar una inducción de manera virtual, de cómo se aplica, y vamos a leer las bases. ¿En qué dirección virtual? En las redes está el link para entrar, es un Microsoft Teams, y entonces, no es por Zoom, lamentablemente, pero, bueno, igual nos pueden contactar y les mandamos el link, para que participen, es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Este que es el de artes de Samuel Lewis, este precisamente, Roberto Lewis, perdón, ¿por qué es Samuel? Roberto Lewis, perdón, ¿el tema es abierto? ¿Hay un tema específico? el tema es abierto, también, en términos creativos es abierto, puede ser cualquier técnica, puede ser cualquier tamaño, puede ser cualquier tema, lo único, sí, que apliquen, es una, son buenos premios, el jurado está compuesto por un jurado internacional, que trabaja localmente, y también por curadores internacionales, así que, no solo son los premios, sino que también te conocen, los juradores en fuera. también, el límite de edad, también, mayores de 18, igual, mayores de 18, tema libre, mayores de 18, otra pregunta, ¿se admiten también profesionales? o sea, porque normalmente participan gente que está comenzando, pero está abierto también a... totalmente, se quiere tener, tipo, pueden ser artistas emergentes, pueden ser artistas consagrados, el concurso es abierto, y en verdad, animamos a todos, no importa en qué punto de su carrera estén, de aplicar. ¿Eso no les, no les, no les causa problemas en un momento de decir, bueno, es que yo, yo no soy tan profesional como este, o tal, eso... Bueno, esa es una cuestión... o los van a sectorizar, no. No se sectoriza, pero sí se trabaja, digamos, con un seudónimo, y entonces uno no sabe muy bien, uno no sabe de quién es la obra, hasta el día de la premiación. Muy bien. Entonces, lo que los jurados ven, es la obra. Ellos, digamos que 100 personas aplican, ellos escogen 15, y luego de manera física, vienen todos los jurados, se reúnen, y empiezan a... Es simplemente para ver, si has estado dentro de la selección de los mejores 15, ya estás premiado, porque de alguna manera, después de una convocatoria abierta, estar solamente en los, decimos así, finalistas de 15, eso ya es un logro. Exactamente. Pues bien, muy bien, y, ok, entre los premios, ¿se puede decir algo? Sí, de hecho, ya está publicado, hay un gran premio de 10 mil dólares, y hay otros tres de 8 mil dólares. Muy bien. Así que apliquen, es muy bueno. Muy bien, eso ayudaría muchísimo, claro que sí, y a nivel de exposición. Bueno, al final, se hace una exposición con los seleccionados, con los seleccionados, y las obras ganadoras pasan a ser de la colección nacional del estado. Ah, sí. Además del premio monetario, del reconocimiento de los curadores internacionales, también se vuelven parte de la colección nacional. Muy bien. Y eso es un gran logro para los artistas. Eso también le abre las puertas a los artistas nuevos, porque, de todas maneras, el haber permitido, o haber entrado a un concurso como este, o un festival como este, quizás, no sé, dentro de su currículum, le genera también para la apertura de galerías. Totalmente. ¿Cómo estamos a nivel de galerías aquí, ahora mismo? Panamá tiene unas buenas cuantas galerías, se mueven bastante, hacen bastantes exposiciones, y no solo acá en Panamá, sino que muchas de las galerías también participan en las ferias internacionales, como lo son Arco, Sonamaco, esas son unas cuantas que hay, entonces la galería lleva las obras de los artistas panameños a las ferias, y entonces ya esto es mercado del arte puro, y la idea es como lograr las ventas, ¿no? Bueno, entre esas cosas que nosotros tenemos en nuestras investigaciones, en nuestros invitados, encontramos unas fotitos de aquí de nuestra querida Ana Gabriela, vamos a ver si nos cuentan de qué se trata, vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, esa era una exposición que curé en Casa Santa Ana, con la Fundación Casa Santa Ana acá en Panamá, que se llamaba Recuerdos del Terraplén, parte uno, porque la idea de la exposición era como recrear esas memorias, y bueno, esos recuerdos, como lo dice el título, de lo que fue el Terraplén, porque a mí me decían del Terraplén, y yo pregunté, fui preguntando a mis papás, a mi abuela, qué era el Terraplén, qué se hacía allí, y me hablaban y dije, no, eso era mercado, no, eso era donde yo compraba, no sé qué. ¿Cuántos años tienes, perdón? Yo tengo 24. Ay, si es una bebé, por favor, es una bebé total. ¿En qué escuela te graduaste? En el Instituto Sun Yat-sen, más conocida como Chino Panameño. Chino Panameño, muy bien, si para todos ellos que sepan, ¿por qué tiene esta beta artística? ya saben por dónde viene, pero si es una bebé, ok, claro, el Terraplén con razón, tienes que preguntar, claro. Sí, entonces. ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Puede ser mi hija? Claro que puede ser mi hija, por supuesto, además, mira, mira, nos ofrecemos. Ok, sí. Entonces, sí, de eso iba la exposición, pero visto de una manera, de esta generación, una cuestión ya del 2000, sí, no, la exposición fue del 2023 al 24, ya acabó, pero sí, también con la exposición fueron varias actividades, se hizo un recorrido arquitectónico histórico por el Terraplén. Qué maravilla, qué más hay acá, mírale la cara de felicidad, esto es en el mismo evento, ¿no? Este es en el mismo evento, y ahí estaba hablando con la artista, tenía una de sus obras, una serie de sus obras allí, ella es Jana de Dier, una artista panameña increíble, ha hecho residencias en Londres, ha participado, acaba, de hecho, Panamá está por primera vez en la Bienal de Venecia, de Arte de Venecia, y ella es una de las artistas participantes en el pabellón nacional de Panamá. Mira que esas cosas, uno no se entera de estas cosas, normalmente, ¿por qué no nos enteramos de estas cosas a nivel así importante, nacional? Hay que ponerlo en un sector importante de las noticias. Sí, de hecho, esto fue muy importante para el sector artístico de Panamá. La Bienal de Venecia empieza en los mil, hace mucho tiempo, hace 100 años, más o menos. Sí. Y entonces, esta es la primera vez que Panamá tiene su pabellón, fueron cuatro artistas, Jana de Dier, Cisco Merell, Isabel de Valdía, y Bruca Alfaro. Por favor, hay que traerlos al programa. Y fue curada por Mónica Kuffer, Luz Bonadíez y Ana Elizabeth González. Bueno, yo te advierto que en este programa vamos comprometiendo a uno con el otro. Tú llegaste aquí por un compromiso anterior a otra persona, así que por eso, ya estás comprometida para que alguna de ellas, si no ella, alguno pueda, también las hacemos virtuales, en cualquier caso las entrevistas se pueden hacer, y sería de verdad un honor presentar la obra de esta gran artista panameña en el programa, así que estás encargada del tema. Seguimos, ¿qué más tenemos por aquí? Wow, esa foto es de, bueno, como ya mencioné, yo estaba en el chino panameño, y en esa época, yo, cuando uno estaba entre quinto y sexto año en esas vacaciones, había un programa de intercambio, que un grupo de panameños podía ir a Taiwán a practicar el lenguaje. Entonces, esta era una de las clases que teníamos ahí en Taiwán, y estábamos nombrando diferentes, si no me equivoco, eran provincias del territorio taiwanés. Mira, qué lindo. Sí. Esos recorros se traen. Por allá en el 2017, 2016. Eso, perfecto, perfecto, con eso tenemos. Cuéntanos un poquito, mira que, que esa experiencia también de viajar dentro de la escuela, me acuerdo que también te abrió un poco el marco de opciones, dentro de tu decisión al final, ¿no? Sí, siempre fue como, siempre estuvo en la mente de mis papás, y mía también, de estudiar afuera, siempre quise como hacer esa parte, no solo porque me gustan los idiomas, los idiomas, me gusta viajar, todo esto, pero sí es verdad que tuve mucha suerte con mi escuela, era una escuela, es una escuela cultural, teníamos personas de todas las religiones, todas las culturas, y entonces ahí se hacía una mezcla, y uno sacó, o sea, lo normal era tener toda esta mezcla de personas, y entonces irnos a los 17 años, era, ya era muy importante viajar al otro lado del mundo, con 17 años, sí teníamos el apoyo de todos nuestros compañeros, pero entonces ya uno como que, como que madura uno en ese viaje, ¿no? Porque ya es como, soy responsable por mí en esto, veo si me gusta estar afuera, veo que es esto de vivir en otra cultura, de vivir con otro idioma, pues qué lindo, para aquellos que todavía tienen como la duda, porque este programa también es de educación un poco, y de apertura un poco de la visión de lo normal, definenos, cuál es la diferencia del curar, o sea, el curador, como definición, qué hace un curador, qué es un curador, porque es una carrera, no es un hobby, es una carrera, es una carrera, el curador es la persona que en las exposiciones, las conceptualiza, hace la narrativa, escoge los artistas, hace las investigaciones, los textos, entonces es como esta parte teórica, previa a hacer una exposición, tipo, esas investigaciones pueden tomar hasta años a veces, hasta que llega el momento de la exposición, una vez que ya se está produciendo, es quien dice, bueno, vamos a ponerlas de esta manera, este es el orden para que siga esta historia, y bueno, y trabaja muy a manos con un productor, con un museógrafo, con el equipo de montaje, o sea, el curador no trabaja solo, no trabaja solo, se necesita un buen equipo. No es un coordinador de eventos, vamos a ponerlo así, no es un coordinador de eventos, no es alguien que te va a decir, ay, yo quiero esta, esta y esta, no tiene que tener un fundamento para poder tenerlo, y me parece espectacular que esté así, que sea reconocido ahora mismo en este momento en el país, porque hay historias de grandes curadores a nivel internacional, así que quien quita que estemos en presencia de alguien en el futuro, o sea, ¿qué me dice, qué me dice? Ah, que tiene otra última sorpresa. A ver. Ah. Esto fue para la gala, Oye Mujer, hace un par de meses. Felicitaciones. Muchas gracias, fue una gran sorpresa, fue, me sacó mi zona de confort, esa parte porque también me tocó hacer entrevistas y esto, y me sacó así de la zona de confort, lo gocé bastante. Pero merecido. Muchas gracias. Muy merecido. Y a tu corta edad, comenzando una carrera en este país, que ya tengas un reconocimiento como ese, no solamente hay que felicitarte, sabes que eso es un compromiso. Es un compromiso, es una responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, y yo sé que por lo que hemos visto de ti, que eso va a ser pan comido, o sea, de aquí en adelante cualquier cosa puede suceder, y me encanta, ¿tienes alguna proyección tuya para el extranjero, o te pensas quedar acá? ¿Qué vas a hacer? Estoy abierta a todas las posibilidades, en caso de estén en el extranjero, pero algo que me gusta a mí es trabajar con mi contexto, y donde soy, desde donde hablo, y entonces Panamá siempre va a estar, trabajar en Panamá o fuera, pero siempre desde Panamá, siento que va a ser muy importante. Tú mencionaste que cuando viajan los artistas panameños, o a estos eventos internacionales, ustedes los acompañan, ¿te ha tocado ya hacer esto? No me ha tocado, fui a las galerías, siempre creo que va alguien con ellos, y fui a la Bienal, pero no fui como parte del equipo de curaduría, fui acompañándolos. Ella fue como delegada automática. Pero porque es algo importante, esas son cuestiones donde uno tiene que estar, tanto, o sea, como uno representando al país, uno representándose como curador, como artista, o cualquier otra carrera, son momentos donde uno tiene que estar, tanto para reconocimiento, pero apoyo, eso es una, la Bienal fue algo nacional, esto era, se unió un grupo muy bueno de personas, que todos estábamos muy emocionados por lo que estaba pasando. Qué maravilla, en verdad, me alegro muchísimo, muchas felicidades. Vamos a repasar un momentito, este año si es posible, los dos afiches de los eventos, para que puedan recordarlo, nuestros televidentes, y así también los que nos van a escuchar por radio, podamos repetir la información. Aquí lo tienen, Artes Visuales Convocatorias, cierres el 14 de mayo del 2024, a las 4, o sea, tenemos también una hora específica, en la cual se van a cerrar, y tienen que llenar también sus formularios a nivel virtual, ya saben que solamente no tiene que ser algo gráfico, sino también puede ser inclusive en movilidad. Vamos a ver también el siguiente, Roberto Lewis, el concurso nacional de las artes visuales, apertura en marzo, que ya está funcionando, y cierre el 5 de julio. Muy bien, algo que quieras, un mensaje de esos positivos, para todos los que nos escuchan. Claro, bueno, primero sobre el concurso y el festival, que estén pendientes a las redes del ministerio, y los links para los formularios y todo, está en la página del Ministerio de Cultura en internet, así que, de una manera muy rápida, pueden entrar al Ministerio de Cultura, bajo la pestaña de concursos y festivales, allí encuentran toda la información, de todos los concursos y festivales que hace el ministerio. Y bueno, y para todos que apoyen la cultura, es algo de lo que se trabaja, es algo, no solo es entretenimiento, cultura no solo es arte, danza y todo esto, sino que cultura es nuestra identidad, nuestra historia, entonces tomar eso siempre en cuenta, todos hacemos parte. Perfecto, específicamente voy a tomarme dos, el atrevimiento, de ponerle a ella en vocera de jóvenes, tú que eres joven, un mensaje directamente, no para los jóvenes, para esos papás, que tienen jóvenes, que están interesados, en vivir, en trabajar, en explorar, y en desarrollar su arte, que a veces le digan, no, tienes que concentrarte, en una carrera, X, un mensaje para esos padres. Bueno, yo siempre agradezco a mis papás, la verdad, y me acuerdo de que ellos siempre me apoyaron, para las carreras que escogí, que es súper rara, a veces, súper rara, pero no, uno siempre se acuerda, a los papás, los jóvenes siempre nos vamos a acordar, de todo ese apoyo que nos dieron, de todo ese, esas palabras de ánimo, cuando uno a veces está como que, estoy en lo correcto, no sé qué, bueno, eso, el apoyo es algo que siempre nos vamos a acordar, y agradecer, y bueno, siempre también, yo cuando empecé a estudiar la parte de curaduría, mi papá también estudiaba conmigo, básicamente, él dijo, que tú seas un curador, haz esto, y yo dije, sí papá, sí, yo estoy estudiando, entonces, mientras yo aprendí a ellos también, entonces, sí, ese apoyo, y ese acompañamiento con uno, siempre se va a agradecer. Bueno, para esos padres, de esta fabulosa artista, y profesional panameña, muchas felicidades, bueno, y a esa mamá, que pronto va a tener su día de la madre internacional, también un abrazo muy grande, y felicidades por este retoño, que tienen, que se vislumbra, que va a ser de gran éxito, a nivel nacional e internacional, que ya lo es, así es que, vamos a una breve pausita, y regresamos ya casi al final del programa. Para servirte hoy, Señor Jesús, llévame siempre a tu lado. Estoy a mi pie de la cruz, adorándote hoy, mi Señor, se enciende en mi corazón tu luz, y siento paz en mi interior, y siento paz en mi interior. Yo siendo tu hija, te pido toda la valentía, para poder vencer el pecado, y amar a mis hermanos. Para servirte hoy, Señor Jesús, llévame siempre a tu lado, para servirte a mi Señor Jesús, al pensar en tu pasión en la cruz, que mi vida refleje tu luz. Para servirte hoy, Señor Jesús, llévame siempre a tu lado, para servirte a mi Señor Jesús, el mejor ejemplo de amor, tú me has dado, al pensar en tu pasión en la cruz, que mi vida refleje tu luz. ¡Oh, oh, oh! Y esto es... ¡Vientos de Esperanza! Escucha el llamado que viene de ti, que mi vida refleje tu luz. Y hoy hasta tu altar vengo, mi Señor Jesús, para pedirte que hagas temer, que mi vida refleje tu luz. ¡Oh, oh, oh, oh! Y esto es el llamado que viene de ti, que mi vida refleje tu luz. Y hoy hasta tu altar vengo, mi Señor Jesús, que mi vida refleje tu luz. Para pedirte que hagas temer, que mi vida refleje tu luz. ¡Oh, oh, oh! Y esto es el reflejo de tu amor. Y dice, te seguiré, te amaré, y al final de la mano te abraza. Te seguiré, te amaré, y al final de la mano te abraza. Te seguiré, te amaré, y al final del camino te abrazaré. Te seguiré, te amaré, y al final del camino te abrazaré. Te seguiré, te amaré, y al final del camino te abrazaré. Te seguiré, te amaré, y al final del camino te abrazaré. ¡Una ventana a la cultura! ¡Una ventana! Para todos aquellos que a veces sienten, como bien lo dijo, esa duda y eso, si lo hago o no lo hago, será mi carrera, ¿podré hacer algo con esto que me gusta? Esa es una respuesta muy positiva, así que gracias a ustedes por acompañarnos también. Y hay un detalle muy lindo que tenemos aquí también, es que de una madre, en el Día de la Madre, ora por sus hijos, y esto lo vamos a compartir. Oración de la Madre Como madre, me presento ante ti, Dios de la vida, porque en mis hijos me has dado el don más hermoso, el regalo más grande, pero también son para mí el mayor compromiso. Dame fortaleza y ternura para saber guiarlos por el camino del bien conforme a tu enseñanza. Dame desprendimiento para que nunca el egoísmo se apodere de mí. Dame interés para dejarlos ir cuando llegue el momento en que ellos tengan que realizar su vida. María Belén Hermosísimo, gracias también por compartir esto que es vital, también recordar que aquellas madres tienen un deber, también es de formar, criar y dejar ir, porque de eso se trata la vida. Para ustedes hermosos seres, lo mejor en este, en esta fin de semana que viene pronto y por siempre, por supuesto. A todos los demás, muchísimas gracias por acompañarnos, quizás me van a decir que estoy terminando el programa un poco antes, pero no, realmente estamos a tiempo. Por primera vez estamos terminando el programa a tiempo, así es que para todos ustedes, no se pierdan la próxima semana, estaremos también con más información y otras cosas muy curiosas e interesantes para compartir con ustedes. A todos los que nos escuchan por radio, un abrazo enorme y muchas bendiciones, será hasta la próxima. Una ventana a la cultura Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet Silhouette Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet www. центa webgradu�.com